Estoy luchando con mi papá De que me den una oportunidad De amarte cada día más y más Pero papá no quiere entender Que ha sido tú quien me enseñó a querer Papá, la quiero perder No quiero la vida sin ella Porque la hablo Y por ella yo soy una estrella Papá querido, mira, habla con ella Y ya verás que es una niña muy buena Verás que no es lo que tú piensas de ella Es un amor Sabes papá, aquel día por ella Lleva mis manos en los dos más bello unido Día de primavera Sabes papá, la vida del Señor Donde hay amor siempre reina la paz y también Está feliz Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah